Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy hablaremos 360 hablando de la Unión Patriótica, partido que vuelve a la arena política luego de que el Consejo de Estado le restableciera su personería jurídica, situación que llega justo en momentos en que se discute qué papel tendrá la izquierda en las próximas elecciones y ante todo la participación política que podrían tener las FARC. El alto tribunal encontró que no se le podía quitar la legalidad a un partido de izquierda cuyos líderes y militantes fueron exterminados de manera sistemática. Ahora algunas voces piden que se restituyan curules parlamentarias y alcaldías perdidas en el genocidio. ¿Qué significa el resurgir de la Unión Patriótica? Lo vamos a debatir esta noche en 360. Y también en nuestro segundo bloque tendremos una discusión acerca del espionaje que habrían realizado los Estados Unidos en Colombia entre el 2008 y este año, que dicen desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá fue sólo para tener información sobre temas de seguridad y ataques terroristas. El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, aseguró que responderá por la vía diplomática por información sobre espionaje en Colombia, revelada por el diario brasileño O Globo. La Cancillería, por su parte, ya elevó una suave nota de protesta. Tema de debate esta noche en 360, el espionaje estadounidense en Colombia. Y ya les doy la bienvenida a nuestros invitados. ¡No se muevan! Y qué gusto, ahora la bienvenida a esta noche en 360, a Alfredo Rangel, a José Antequera y al senador Luis Fernando Velasco. Señores, qué placer y gracias por presentar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, qué mejor que empezar con usted, José. ¿Qué significa, no sólo para usted, sino, veámoslo en el contexto para el país, que la UP tenga de nuevo su presionería jurídica? Bueno, yo creo que significa sobre todo que una entidad muy importante en el Estado reconozca el exterminio sistemático contra la Unión Patriótica. Yo creo que eso es lo fundamental. Más allá de eso, pues, también es un punto de partida para una reparación política que está en deuda. Ese reconocimiento del genocidio contra la Unión Patriótica es una cosa que vienen negando muchos sectores en el país, que algunos se atreven incluso a justificar. Que se produzca esta decisión significa sobre todo, pues, que estos sectores tendrán que enfrentarse con que su negacionismo tiene que ser juzgado por la sociedad colombiana. Y, bueno, creo que para la izquierda, para los sectores sociales en el país, pues, también es una oportunidad. Es otro mecanismo, otra herramienta con la cual se juega para que al fin se materialice un proyecto de unidad de toda la izquierda en el país. Bueno, vamos a debatirlo, senador. ¿Usted cómo lo percibe? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve de la misma forma? El que el Consejo de Estado haya reconocido lo que pasó y lo que fue evidente y lo que alguna gente intentó negar, significa que el país se está madurando, no sólo porque el Consejo de Estado reconoce eso, sino por la reacción de la sociedad. Es una sociedad que le dice, hombre, se hizo un acto de justicia al mismo presidente, representante del establecimiento. O sea, él le dice, mire, eso es un acto de justicia. Segundo, inclusive los críticos de esta decisión reconocen que eso es bueno para el proceso democrático. En todas las sociedades siempre hay conflictos. La madurez de una sociedad se logra cuando la gente puede resolver sus conflictos sin matarse. Y a la Unión Patriótica, por sus diferencias, lo mataron y por algunos errores de algunos de sus dirigentes, pues que no supieron entender el momento histórico que estaban viviendo. Pero básicamente los exterminaron. O sea, yo creo, no he entendido por qué no se ha definido ese exterminio como un genocidio, porque los persiguieron por sus ideas. Si bien no fue una acción de Estado, sí había muchos. Bueno, hay quienes dicen directamente que detrás de esto estuvo siempre el Estado. Ya lo vamos a debatir si es así o no. Alfredo, bienvenido. ¿Usted cómo lo percibe? ¿Usted lo ve de la misma forma o lo ve distinto? Pues, la verdad, yo celebro que se le haya restituido la personería jurídica de la Unión Patriótica. Todo partido que ingresa al escenario de la vida política democrática nacional, pues es bienvenido. Lamento que haya sido tan tardía la decisión del Consejo de Estado, 11 años después de que la Unión Patriótica no se presentó a las últimas elecciones, viene este acto de restitución de la personería jurídica. Esto ha habido ocurrir un año o dos años, tres años después, pero 11 años nos está demostrando en primer lugar lo tardía, lo lenta, lo parsimoniosa que es la justicia colombiana, la justicia que no es oportuna, no es justicia. Así que me parece que este es un acto de justicia, con un movimiento que padeció, como muchos otros movimientos en Colombia, ya hablaremos de eso, con el Partido Liberal y el Partido Conservador, cuyos miembros también fueron objeto de unas campañas de liquidación por parte de la guerrilla de las FARC y del LN. ¿Usted tiene que haber mayor participación? Durante décadas. ¿Política? Es decir, aquí no solamente hablamos del tema de la personería jurídica, sino también lo decía José, de que existan de pronto otros mecanismos, de pronto recuperar curules, recuperar alcaldías. ¿Eso es viable? ¿Debería llegarse a ese punto? Yo creería que en Colombia deberíamos hacer un pacto nacional, de todos los partidos democráticos, en el sentido de que cualquier partido nuevo que se cree, o en este caso a uno que se le restituye a la personalidad jurídica, debería hacer como una especie de declaraciones de principios, es decir, de principios de lealtad con la democracia, y sobre todo, por sobre todo, de condena del uso de la violencia y del terrorismo como una forma de hacer política. Eso, en primer lugar. Yo esperaría que ojalá la Unión Patriótica no cometa los errores que cometió, por lo menos en buena parte de su trecho, en la acción política, que fue constituirse en una especie de furgón de cola de la guerrilla de las FARC. Ya en las etapas finales, afortunadamente líderes como José Antequera, como Bernardo Jaramillo, deslindaron campos, con la lucha armada afortunadamente, pero fueron objeto de esa campaña de exterminio que tiene muchos actores y muchas procedencias. Ya quiero abordar ese tema. Quiero que veamos qué dijeron justamente desde el Consejo de Estado. Veamos las declaraciones. La sección quinta del Consejo de Estado, en sesión realizada el 4 de julio de 2013, al decidir un contencioso electoral, declaró la nulidad de las resoluciones de 30 de septiembre y 20 de noviembre de 2002, expedidas por el Consejo Nacional Electoral, por medio de las cuales suprimió la personería jurídica al partido político Unión Patriótica, UP. La consecuencia de la declaratoria de nulidad de estos actos significa, en términos jurídicos, que la Unión Patriótica UP nunca perdió la personería jurídica. Consecuencia lógica en el lenguaje jurídico es que declarada la nulidad de estos actos del Consejo Nacional Electoral que retiraron del mundo jurídico esa decisión de declarar la pérdida de la personería jurídica, vuelven las cosas a su estado anterior como si nunca hubiesen perdido su personería jurídica. Eso es desde el Consejo de Estado y le doy la bienvenida al senador Camilo Romero. Senador, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Cómo lo oye usted? ¿Por qué esto ya es un tema que cambia el panorama electoral de alguna forma? Usted lo podrá decir desde la izquierda y además, ¿qué significa que la UP vuelva a tener su personería jurídica? Me parece elemental y justo que haya sucedido esto. Y lo dije en otro espacio también. Si hubiese sido un partido de derecha que hubiese sufrido el aniquilamiento de sus militantes, igual como demócrata hubiese acompañado esta restitución de personería jurídica. Aquí lo que estamos es intentando dejar los fusiles y el plomo por los argumentos y las ideas en democracia. Y yo creo que esto le da un aliento, le da una nueva fuerza, una nueva posibilidad al país, una nueva expresión política que se restituye. Y saludo, pues, como demócrata, esta restitución de la personería jurídica que, sin duda, va a fortalecer una expresión distinta necesaria también en este país. Bueno, señores, ustedes dieron la partida inicial de lo que significa esta personería jurídica, pero ahora vamos a los puntos exactos. ¿Era la Unión Patrófica el partido de las FARC? No, esa es una pregunta mal planteada que conduce a respuestas, por supuesto, equivocadas. Así es la pregunta. A ver, lo primero que hay que decir aquí es que el origen de la Unión Patriótica es, por supuesto, un acuerdo de paz en el que estaba muy claro que las FARC, el Partido Comunista y muchos otros sectores políticos del país, incluso el nuevo liberalismo, podían conformar una coalición con el objetivo de que un aparato político fuese la clave para una solución política con la guerrilla de las FARC. Ahora, que eso signifique que fuera el partido de las FARC pues es absolutamente equivocado en la medida en que la dirección de la Unión Patriótica no era conformada, no solo no exclusivamente, sino además ni siquiera mayoritariamente por las FARC, porque los planteamientos políticos de la Unión Patriótica fueron planteamientos que sobre todo estuvieron vinculados con lo que en las diferentes regiones... Eso están diciendo en redes sociales algunos... Bueno, eso dicen, justamente, a ver, si la Unión Patriótica fue objeto de exterminio, no solamente lo fue en términos físicos, también ha habido una campaña de desprestigio, de estigmatización, de negación, de tergiversación sobre su sentido y por eso mucha gente continúa repitiendo cosas inexactas sobre lo que fue la Unión Patriótica, pero esto de lo que se trata aquí no es que digamos que la Unión Patriótica no tenía nada que ver con la guerrilla de las FARC, al contrario, de lo que se trata es de hacer ese reconocimiento para que el Estado colombiano reconozca que hoy, por ejemplo, la clave de la paz pasa porque no se cometa el error de proponer una propuesta de apertura democrática que luego va a ser traicionada, como lo fue en el caso de la Unión Patriótica. ¿Qué dice usted al respecto? No, yo creo que para el país es claro que la Unión Patriótica fue la expresión de una muy vieja estrategia de la guerrilla de las FARC, que es la combinación de todas las formas de lucha. Es decir, combinar la lucha armada con participación en la vida política legal, participación en elecciones. Es decir, hacer política legal de día, hacer proselitismo pacífico y democrático de día y seguir asesinando y seguir masacrando y seguir secuestrando de noche. Eso fue fatídico y yo creo que es el telón de fondo de esta tragedia que fue el genocidio de la Unión Patriótica. Porque en medio de un país tan convulsionado y con unas FARC que se estaban involucrando cada vez más en el narcotráfico, con un paramilitarismo creciente, muchos aprovecharon esta circunstancia de ver expuestos a la luz del día a miembros de las FARC que eran responsables de crímenes o secuestros, etc. y aprovecharon la circunstancia para eliminar a esas personas que estaban, incluso eran orgánicos de la guerrilla de las FARC y en ese momento estaban haciendo política legal simultáneamente. El caso, por ejemplo, de Iván Márquez es clarísimo. Iván Márquez fue parlamentario, representante de la Unión Patriótica, era un orgánico de las FARC, pertenecía a una estructura de las FARC y otros de muchos casos también de dirigentes de la Unión Patriótica que igualmente eran orgánicos de las guerrillas de las FARC. El debate está abierto, pueden intervenir cuando quieran. Yo tengo una tesis distinta. Nadie le ha hecho tanto daño al intento de una expresión democrática de izquierda de llegar al poder como las FARC. Las FARC han evitado que en un país tan desigual, en un país con tantas desigualdades, tantas injusticias, expresiones de izquierda gobiernen. Y lo ha evitado porque la miopía de unos señores que creyeron que eran con armas y no con ideas como se podía llegar y cautivar a la gente... ¿Y eso ha cambiado ahora? Porque se está discutiendo participación política. A ver, es que yo creo que... Mire, yo creo que el tema de lo que acaba de pasar con la Unión Patriótica es un tema muy interesante porque ha puesto a todo el país a debatir cuál debe ser la salida de este conflicto. Y es evidente que la salida de este conflicto tiene que ser política y que el problema de la guerra, en el fondo, es un problema de poder y que cuando uno habla de poder habla de participación política. Entonces, termino mi tesis. Yo creo que la FARC le hizo mucho daño a la Unión Patriótica como le ha hecho daño a otras expresiones de izquierda. Y en esa medida hay que reconocer es cierto, Alfredo, en un momento miembros de la FARC fueron orgánicos de la Unión Patriótica. Pero también hay que reconocer que en el debate político los que no creían en las combinaciones de las formas de lucha fueron los que se quedaron con las banderas de la Unión Patriótica y fueron los asesinados. Bernardo Jaramillo, Jaime Espardo... Pero si había una combinación de formas de lucha, eso que estás diciendo te hace falta bastante conocimiento histórico para saber de lo que estás hablando. ¿El servidor? Ambos. Sí. A ver, a ver... Decir que la Unión Patriótica es producto de la tesis de las FARC de la combinación de las formas de lucha es desconocer completamente cuáles son las que tienen esa tesis. No, es que no estoy diciendo eso. No, perdón. 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 Pocos días antes de la muerte de Bernardo Jaramillo yo estaba sentado con Bernardo Jaramillo hablando y yo entiendo que un grupo demócrata de la Unión Patriótica le tocó sacudirse de un sector que quiso que quiso llevarlo a otros a otros lados y que ese grupo demócrata en que estuvo tu padre Bernardo Jaramillo y todo eso terminaron asesinados por la intolerancia a la indolencia de la sociedad y por la intolerancia a la indolencia de los Estados. Intolerancia de la indolencia no disparan disparan las balas y las balas fueron del ejército y fueron de los grupos paramilitares en una coalición que está demostrada y por lo cual se llama genocidio se llama genocidio una política de exterminio de un partido ¿quién la ejecutó? ¿Las FARC? La ejecutó el Estado colombiano entonces no le echemos la culpa a las FARC de un genocidio contra el Estado colombiano No creo, yo no creo Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. El pueblo ha dicho que vamos a buscar y propiciar una gran convergencia democrática que va mucho más de la izquierda Ahora que la Unión Patriótica es otro actor vamos a iniciar un diálogo directo con ellos Regresamos a 360 Bueno, las veces abiertas si querían contestarle a José Sí, es que yo creo que como decía el filósofo Gómez Dávila más peligroso que una mentira es una verdad a medias Yo creo que sobre el tema de la Unión Patriótica hay que decir la verdad completa La verdad completa es que ese genocidio fue producto de una combinación de factores muy complicados en un país que tenía una situación supremamente compleja Entonces aquí se entremezclan sectores claro del paramilitarismo o sectores de derecha se involucran sectores del narcotráfico obviamente y también sectores algunos sectores del estado o de las fuerzas militares en Colombia en una conjunción yo creo que no organizada no sistemática no producto de un plan y mucho menos procedente de parte del estado colombiano pongo solamente un caso que ejemplifica el asesinato de Jaime Pardo Leal que era el candidato presidencial de la Unión Patriótica está probadamente demostrado que fue obra de Gonzalo Rodríguez Gacha el mexicano y que ese asesinato fue producto de una retaliación del mexicano que era un mafioso narcotraficante aliado de Pablo Escobar por un alijo por un robo que le hizo un frente de las FARC aquí en Cundinamarca a sus negocios de narcotráfico le robó un poco de plata o un poco de cocaína y la retaliación del mexicano contra las FARC que le habían robado la cocaína o la plata fue matar a Jaime Pardo Leal que era el candidato fue una vengaza una vendetta entonces aquí se combina obviamente una enorme en una enorme cantidad de factores estoy diciendo que es una cosa muy compleja que no se puede espachar así fácilmente diciendo que simplemente fue un plan sistemático de parte de un solo actor el Estado colombiano para acabar con la Unión Patrófica aquí se combinan muchas cosas el paramilitarismo el narcotráfico la combinación de las formas de lucha que han ejercido los sectores oligárquicos del país contra la oposición política eso es lo que se combina esa combinación también la ha hecho las FARC y han asesinado a decenas y usted honorable senador que es miembro del partido liberal debería reivindicar a la cantidad decenas centenares miles de asesinados de asesinados del partido liberal por parte de la guerrilla de las FARC y del ELN pero cuál es el tema perdón yo te quiero decir una cosa corta José las FARC fueron la excusa no la causa fueron la excusa para el exterminio de la Unión Patriótica y fueron la excusa por la irresponsabilidad de algunos dirigentes de las FARC y aquí hay que reconocerle de las FARC óyeme bien y aquí hay que reconocerle a una clase dirigente de la Unión Patriótica que tuvieron el valor civil de deslindarse de lo que pensaban las FARC porque es evidente la Unión Patriótica nace en unos acuerdos del 85 como un espacio para encontrar participación política yo recuerdo yo estaba muchacho en la Universidad del Cauca y la primera gran manifestación en la Universidad del Cauca fue un comandante de las FARC que este otro es cual le quiero decir una cosa a diferencia de lo que mucha gente está pensando yo sí prefiero a Iván Márquez en el Congreso que a Iván Márquez disparando pero perdón en el 87 cuando se produce el deslinde entre la Unión Patriótica y las FARC la decisión es solamente de unos héroes civilistas de la Unión Patriótica de separarse de las FARC también es de las FARC de separarse de la Unión Patriótica ante la evidencia de que la propuesta de apertura democrática estaba siendo traicionada permanentemente entonces ¿cómo le vamos a echar la culpa a las FARC de que es que lo que pasa es que unos hombres heroicos quisieron separarse de las FARC simplemente las propias FARC también hicieron ese deslinde a mí sí me parece de héroe de sentido no a la violencia senador acá hay varios puntos porque cuando hablan de deslinde hablamos de figura mire estamos viendo también la imagen de Bernardo Jaramillo en ese buen país exactamente cuando uno ve la imagen de Bernardo Jaramillo muchos se preguntan también si en algún momento no sólo como podrían decir del Estado de los paramilitares o los demás que quisieran exterminar a la Unión Patriótica sino era de esos líderes de la Unión Patriótica que no quería estar vinculado con las FARC y podría ser objetivo de la misma FARC yo creo que un papel protagónico el de Bernardo por supuesto un papel protagónico fundamental 34 años de edad candidato presidencial asesinado a los 34 años que se la juega por la democracia que se la juega por la paz por la vida en este país y termina asesinado lo que quiero decir es que nadie tiene la verdad revelada eso de que contemos la verdad completa pues nos caben todas las verdades y esa podrá ser la verdad completa pero en cualquiera que nos quepa desde un punto de vista el de Antequera o el de Arranjel lo claro es que hay una responsabilidad del Estado intentar que aquí no hay responsabilidad del Estado me parece lo más triste de todo si alguien es responsable es el Estado en unos casos con la extrema izquierda en otros casos con la extrema derecha pero siempre con una responsabilidad por acción pero mire Aida Bella la expresidenta del partido que está exiliada ella fija en todos los casos en todos los casos responsabilidad del Estado en todos los casos ella dice el Estado colombiano sabía prácticamente de todos los asesinatos que estaba planteando contra pues es que Aida Bella iba y se reunía con los ministros con los altos mandos militares les entregaban las listas de las personas que iban a ser asesinadas de la Unión Patriótica los siguientes los planes planes que existían se llama genocidio yo no sé qué entiende el doctor Arranjel por genocidio pero se llama genocidio una cosa que necesariamente requiere de un plan de una sistematicidad es decir negar genocidio y su vínculo con esto no entiendo pues qué concepto utiliza pero si ella lo dice lo dice es porque justamente hizo la labor de denuncia permanente y frente a esa labor de denuncia permanente lo que hizo el estado permanente fue callarse en algunos casos incluso justificarlo ahora que estaban trayendo a colación el caso Bernardo Jaramillo no fue un ministro de estado quien unos días antes de ese asesinato dijo que Bernardo Jaramillo y su partido Unión Patriótica eran justamente el brazo político de las FARC y no salieron no tuvieron que salir los dirigentes de la Unión Patriótica a decir eso era poner la lápida Bernardo Jaramillo hoy en día hay un gran cuestionamiento es el siguiente está el tema de participación política en La Habana pero también está por ejemplo el representante Iván Cepeda y otros miembros de la izquierda diciendo que es mejor ir a la contienda electoral unificados la izquierda unida vemos movimientos como Marcha Patriótica vemos al polo progresistas es decir hay muchos movimientos de izquierda en esta conjunción de factores terminará la Unión Patriótica formando una coalición con estos partidos de izquierda ¿cómo lo van? yo lo que hago es votos porque la Unión Patriótica en esta nueva fase de su existencia haga de entrada un claro deslinde con respecto a la violencia y al terrorismo como forma de hacer política yo creo que eso no lo hizo claramente en sus orígenes al final como se ha reiterado acá Bernardo Jaramillo José Antequera y otros deslindaron muy claramente los campos con la guerrilla de las FARC y con la violencia y eso le ocasionó pues muchas enemistades digamos en el otro lado en el lado de las FARC y yo creería que tanto la Unión Patriótica como Marcha Patriótica en este momento que está siendo muy cuestionada por esa repetición de esa experiencia de la Unión Patriótica en sus comienzos es decir por esos vínculos tan estrechos con la guerrilla de las FARC esto lo dice el Ministro de la Defensa y lo dice el Director de la Policía Nacional a quienes yo les creo que tienen indicios y pruebas contundentes de una vinculación y de un apoyo muy estrecho de la guerrilla de las FARC a Marcha Patriótica ojalá Marcha Patriótica también hiciera el deslinde necesario e hicieran por la vía que se hace la política una condena abierta y clara de la violencia y del terrorismo como forma de hacer política en Colombia quiere decir una condena también de los atropellos y de los crímenes de la guerrilla de las FARC eso es elemental es una declaración de principio elemental que deberíamos oírle de parte de la Unión Patriótica y de parte patriótica no, a ver vamos a hacer claridad lo primero es este programa demuestra muy bien que la devolución de la personería jurídica a la Unión Patriótica no constituye la reparación política necesaria porque la reparación política llegará en el momento en el que puedan ser proscritas puedan ser definitivamente repudiables esas declaraciones que por un lado se alegran de la devolución de la personería jurídica pero por el otro justifican de alguna manera el genocidio con cualquiera de esa clase de argumentos que se siguen anunciando estamos explicando la verdad completa la historia completa no estamos justificando porque ninguna muerte ninguna vecina la verdad completa es que el Consejo Nacional Electoral acaba de decir que la Unión Patriótica fue objeto de un exterminio sistemático que ustedes aquí han reconocido incluso que la Unión Patriótica fue objeto de un genocidio y la verdad completa es que ese genocidio está en la impunidad y que sobre esa impunidad es que se siguen afirmando las justificaciones de ese genocidio ahora la segunda cosa concreta es que la Unión Patriótica como partido sus militantes etcétera surgieron con el objetivo de hacer un gran proyecto amplio por la solución política del conflicto y todo lo que queda de ella necesariamente tiene sentido solo en esa vía entonces yo no puedo decirles en este momento porque además no hablo en términos políticos como cero ni nada de la Unión Patriótica pero puedo decirles muy claramente que la Unión Patriótica no pretende en este momento pues entrar a jugar para formar otra tolda más entre la izquierda y entrar otra vez pues a generar otras más divisiones o sea lo claro es todo lo que queda de la Unión Patriótica está en función necesariamente de la unidad de los sectores sociales en Colombia de los sectores populares por la paz y la justicia social eso no tiene discusión electoralmente igual está el representante Cepeda y vuelvo y lo digo hay quien dice que es mejor una izquierda unificada ustedes dirán si este escenario que plantea José Antequera es el escenario que juega la Unión Patriótica que no lo sabemos o si será otro escenario yo creo que el escenario va a cambiar mucho si hay unos avances en el proceso de paz evidentemente el escenario va a cambiar no sé cómo jugará la Unión Patriótica y es claro que la Unión Patriótica tenía todo tipo de líderes yo por ejemplo lo recuerdo al último concejal de Popayán de la Unión Patriótica tal vez uno de los hombres más respetados de Popayán el maestro Álvaro Pío Valencia profesor de la Universidad del Cauca hermano de un expresidente conservador de Guillermo León Valencia luchando por sus cosas yo creo que querer meter a toda la izquierda en un mismo saco me parece hasta irrespetuoso con la izquierda porque pueden tener diversas visiones de lo que puede ser el país yo lo que sí creo es que nosotros pero hay sacos de colores sí por eso pero yo lo que sí creo es que Colombia se tiene que ir preparando para si hay acuerdos entender que lo que pasó obliga a no generar unas reglas de competencia igual para todos porque es que no es igual y voy a poner un tema claro y voy a entrar al tema de fondo nosotros no podemos pedirle hoy a la Unión Patriótica que tenga las mismas reglas de juego que los otros partidos arrancando y no podemos pedirle por algo elemental que lo dice la sentencia del Consejo de Estado es que ese partido fue exterminado fue un partido que le mataron casi todos sus diputados casi toda su bandera parlamentaria sus concejales los que no mataron les tocó irse y evidentemente es como pedirle y lo voy a decir con claridad a los liberales de Caquetá que compitan igual cuando los liberales de Caquetá sufrieron un exterminio por parte de las FARC acabaron la familia completa que fueron los turbaicotes tengo que ir a la pausa senador y vuelvo con usted porque quiero seguir abordando ese tema además con unas declaraciones nuevas que han llegado y mirando en la perspectiva de lo que está pasando en la mano vamos a la pausa y ya regresamos a 360 la UPE es parte de una manera de hacer política de las FARC con un lado tienen los fusiles y en el otro la política regresamos a 360 senador Camilo Romero miren Francisco Santos representa un sector de la política en Colombia y lo que está diciendo también y lo leo textual de aquí de uno de los diarios en Colombia más importantes el espectador dice Francisco Santos dice que cuadros de la UPE participaron en masacres cuando uno ve la perspectiva ve lo que está diciendo en Twitter y ve ¿qué opina usted de esas declaraciones? Frachito Santos mire lo que pasó con la UPE fue lo siguiente primero los exterminan los aniquilan los matan los asesinan después los cuentan y dicen que no están completos para hacer un partido político y entonces le quitan la personería jurídica hoy dice el Consejo de Estado pues es una barbaridad tiene que restablecerse esa personería jurídica estamos en un momento coyuntural que el país debe tomar uno de los caminos o la paz o la guerra y allí en medio la discusión de qué significa un país democrático y el país sabe lo que es la guerra y los costos de la guerra pero debe entender que hay que pagar unos costos por la paz la paz no es gratis se equivoca el que crea que la paz es poner en la sumisión a otros que no ha podido someter a través del uso de las armas entonces aquí hay un juego en el que nosotros tenemos que decidir la guerra sabemos cuánto nos cuesta seguimos por ese camino y esa es una sociedad democrática o le apostamos a la paz pagando los costos de la paz que muchos no queremos pagar que parecen unos sapos que no se pueden tragar pero ahí está el dilema y creo que el punto de juego lo que está en juego es el futuro yo creo que basta ya de miradas de retrovisor basta ya de ese juego para seguir justificando con argumentos lo que podría volver a repetirse si algo tenemos que lograr hoy es no repetir la historia de la unión patriótica y creo que Pachito Pachito no le ha hecho un buen favor ¿qué dice usted? a ver yo creo que en Colombia todos somos partidarios de la paz el tema sigue siendo en qué condiciones se hace la paz cuál es el costo de la paz hay unos costos que son pagables y hay unos costos que son impagables algunos nos negamos a pagar ese costo por ejemplo la impunidad el 80% de la población colombiana se niega a aceptar un acuerdo de paz con impunidad y el 80% de la población colombiana también según todas las encuestas se niega a aceptar que estas personas que han sido culpables responsables de crímenes de lesa humanidad no paguen un día de cárcel y al otro día estén en el Congreso parece que eso es un pésimo precedente eso desmoraliza a la sociedad hay que tener unos diques unas líneas rojas hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se deben hacer la paz no puede ser a cualquier precio y ni a como de lugar es que la alternativa no puede ser o impunidad o guerra ante esa alternativa nos están poniendo las FARC o nos dan impunidad absoluta o vamos a la guerra no la alternativa de los demócratas tiene que ser una paz en donde haya verdad justicia y reparación para las víctimas eso ya es algo ganado por la sociedad colombiana en esas condiciones estamos dispuestos a perdonar algunas cosas que son perdonables y a castigar otras que ameritan castigo porque si no la sociedad se desmoraliza déjeme decir una cosa déjeme decir una cosa y lo dejo como pregunta mire en estricto sentido el twitter de de Pacho Santos en una parte en una parte es cierto o sea hubo un miembro orgánico de la unión patriótica recordemos a Braulio Herrera recordemos a Iván Márquez involucrados en hechos de violencia pues hombre nadie los puede esconder pero yo hago una pregunta y en los partidos tradicionales miembros no han estado involucrados por ejemplo en la violencia terrible bipartidista que dejó más de 300 mil muertos recientemente miembros de los partidos tradicionales nuevos no estaban involucrados con los paramilitares eso no significa que el liberalismo sea un partido de 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 asesinos no significa que el conservatismo lo mismo ni que la U ni que la unión patriótica no perdóneme te termino termino la idea eso significa que desafortunadamente algunos sectores sociales han reivindicado la violencia desde cualquier lado no solo desde la izquierda desde la derecha también como un mecanismo de lucha y yo creo que la sociedad la sociedad madurará y repito ese término el día en que toda absolutamente toda sea capaz de hacer un mea culpa de su pasado y de ser capaces de construir una sociedad sin necesidad de matarnos para hacer política el retrovisor es la culpabilidad de todos y de todas hoy estamos ante la posibilidad de construir futuro y entonces el futuro para nuestros hijos significa la propuesta de la guerra y esa es una sociedad democrática ahora claro deben haber unos mínimos de acuerdo aquí nadie está planteando que bienvenida toda la impunidad yo creo que esos blancos y negros no corresponden a la realidad pero lo más fuerte y contundente es que ese proceso de paz debe ser legitimado por la sociedad colombiana y allí es donde entonces la sociedad colombiana definirá el camino y no es con los puntos según y me imagino que usted se refiere a las encuestas Gallup recientes encuestas y mediciones si supuestamente el 80% no quiere impunidad y cerca ese porcentaje no quiere participación política de las FARC pero al mismo tiempo el gobierno está diciendo que este tipo de acciones del Consejo de Estado lo que hace es que oxigena la negociación en La Habana ¿hacia dónde vamos? porque realmente si las FARC van a terminar participando en política tendrán que hacerlo a través de un partido político muchos se preguntan cuál va a ser ese partido es que la discusión no pasa por el tema de si las FARC tienen una personalidad jurídica como partido político o no yo creo que lo plantea muy bien Camilo y la discusión no es impunidad o guerra esa era la discusión en la que estábamos hace más de 20 años en Colombia la discusión es solución política del conflicto o no guerra porque las FARC deciden guerra o no es continuidad de la violencia generalización de la violencia porque la violencia hace parte ha hecho parte de la forma como en Colombia se gana se defiende y se acumula el poder político y económico entonces desde ese punto de vista no se trata de la disyuntiva entre impunidad o guerra lo que se trata es de tenemos que buscar fórmulas de solución política del conflicto la experiencia de la unión patriótica tiene que servir en ese sentido porque tiene que servir no tiene que servir para que ahora se le pida a las FARC o a los sobrevivientes de la unión patriótica etcétera que sigan reiterando pues cuáles son sus criterios sus compromisos de la democracia simplemente lo que se trata aquí es tienen hoy en Colombia como vale la pregunta para verla hecha hace 20 años tienen hoy en Colombia las personas que piensan de una manera en particular la posibilidad de decir sus ideas expresarlas libremente y no ser asignadas por ello ahora no nos asesinan ahora te acusan judicialmente y existen las leyes que además pueden hacerlo yo les pongo el ejemplo muy claro el vocero por ejemplo de las movilizaciones en este momento en el Catatumbo César Jerez César Jerez es sobreviviente de la unión patriótica César Jerez es militante de una organización campesina César Jerez ahora está vinculado con unos correos que aparecen en unos computadores que por un lado se dice que no van como prueba pero que los medios de comunicación siguen utilizando César Jerez tiene la posibilidad de participar en política en Colombia o no la tiene Pieda Córdoba ayer salió diciendo que viva la paz y el que no entendió bien le hace falta limpiarse los oídos lo dijo claramente en una manifestación y los medios de comunicación no unos sino varios dijeron que había dicho que vivan las FARC esto es para los medios de comunicación los medios de comunicación tienen compromiso con la paz en Colombia o no antes a los militantes de la unión patriótica les hacían lo mismo y justificaban sus hacimientos con los mismos argumentos y luego hoy hay que hacerles homenajes como víctimas y luego hoy nos alegramos de que haya restitución de la personería jurídica eso es incoherencia acá hay un punto usted plantea unas posiciones claras yo le pregunto también sobre el tema digamos de lo que puede significar Pieda Córdoba lo que la Corte Suprema ha dicho de los computadores de Raúl Reyes que no se pueden utilizar en materia penal y jurídica eso hay que descartarlo entonces o eso frente a la opinión pública es válido o no es válido eso lo de los computadores de Raúl Reyes es una leguleyada que las cortes se inventaron que el Estado colombiano tenía que pedirle permiso al gobierno ecuatoriano que acogía a Raúl Reyes en su territorio para poderlo sustraer de ese territorio pero es que no solamente son los computadores de Raúl Reyes y la relación con el terrorismo y con la violencia porque si no ¿en qué estamos? a los paramilitares la parapolítica empezó por un computador y en ese computador los propios dirigentes de los paramilitares han dicho que Francisco Santos tuvo compromisos con la creación de grupos paramilitares ¿eso vale o no vale? eso que lo juzguen los jueces eso sí que lo juzguen los jueces pero todo lo que lo juzguen los jueces pero por supuesto si estamos en un Estado de Derecho que lo juzguen los jueces a los paramilitares la política la parapolítica empezó por un computador y ahí empezaron a desenrollar todo el hilo de la parapolítica con un computador y fueron los jueces los que los castigaron y muy bien hecho ahora ¿por qué la farpolítica no puede operar de la misma manera? si hay personas por ejemplo el señor César Edés que aparece en todos los computadores de Alfonso Cano el Moro Hoy de Raúl Reyes vinculado como miembro del PS3 orgánico del PS3 que es una entidad de las FARC ¿por qué la ley no puede ser para todos? ¿es que acaso hay personas por encima de la ley en este país? o sea cuando están vinculados a las FARC entonces son intocables y cuando están vinculados los paras si hay que castigarlos no creo que la ley debe ser igual para todos ese es el principio de la democracia todo apoyo a la violencia de los grupos violentos debe ser castigado tiene la palabra a mi me convencen de verdad estos debates que el dilema y el debate de la sociedad colombiana toda no puede caer en esto esto no puede ser entre derechas e izquierdas esto debe tener una mirada y es al frente y esa mirada al frente nos obliga a quitarnos de esos falsos dilemas que aquí nos plantea por ejemplo Rangel Rangel nos plantea impunidad o guerra no, ese dilema no lo planteo yo me perdona es el dilema de las FARC estoy diciendo que usted nos está poniendo ante ese dilema o impunidad impunidad y aquí vale todo o la guerra no es que la guerra incluso la alternativa para mí no es la guerra lo que usted llama guerra para mí es el ejercicio legal y legítimo de la fuerza del Estado en contra del terrorismo la guerra nos la declaran las FARC a nosotros nosotros nos defendemos como Estado como Estado democrático de una amenaza terrorista eso no es la guerra desde su concepción de derechos así otro de izquierda le podrá responder y decir que los derechos tienen los pueblos tienen el derecho a hacer la guerra cuando se dan condiciones injustas y lo que quiera por eso planteo que el debate no puede ser entre derecha e izquierda tiene que ser con una mirada al frente y mi pregunta Rangel es ¿qué país le dejamos a nuestros hijos en concreto? ¿cuál es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos? y allí a ver si encontramos unos puntos de acuerdo porque aquí lo único que se hace es radicalizar posiciones es así o no puede ser y ese no puede ser entonces ¿a dónde nos llevan? es la gran pregunta ¿usted cree que en este momento en la coyuntura política colombiana puede llegar a pasar lo mismo que le pasó a la Unión Patriótica? ¿que un partido político vuelva a ser exterminado de esa forma? ¿o eso es impensable? yo creo que en Colombia siempre se renueva la capacidad de asombro nada puede estar completamente prohibido y es una pena decirlo porque aquí posiciones que nos obligan a mantener esta división entre izquierdas y derechas son las que impiden que el país avance déme usted sus conclusiones sobre este tema porque quiero también poder hablar del siguiente déme sus conclusiones en 20 segundos en 20 segundos la FARC nace como una autodefensa liberal campesina y en ese momento lo que pedían era que le dieran unas escuelas que les titularan unas tierras y alguien dijo que estaban creando una república independiente y comenzamos a polarizarnos de tal manera que miren donde estamos yo lo que estoy pensando es que este momento es un momento en donde todos tenemos que sentarnos y tratar de construir hacia adelante estoy de acuerdo con usted Camilo hacia adelante un escenario para que todos podamos vivir mirando los errores de atrás pero construir hacia adelante ahí están las posiciones vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar de otro tema que tenemos en la agenda y tiene que ver con las supuestas interceptaciones las chuzadas de los Estados Unidos en Colombia ya regresamos puedo confirmar que la cancillería entró en contacto y lo que haremos será responder por la vía diplomática al gobierno de Colombia como lo estamos haciendo con nuestros socios y aliados en las Américas y otros lugares el hecho es que tenemos una cooperación importante en materia regresamos a 360 son las declaraciones de su embajador de los Estados Unidos en Colombia quiero empezar con ustedes por el tema ustedes son congresistas están en el Senado ¿cómo ven el tema fundamental de que en Colombia los Estados Unidos chuce? a mí me parece terrible mire las sociedades crean unas instituciones para generar seguridad tal vez es el elemento fundacional del Estado y uno cede algo de su libertad para que le den esa seguridad pero siempre las sociedades dicen mira hay que respetar unas cosas de los seres humanos el Estado no puede meterse en la intimidad de las personas no puede chuzar sin orden judicial no puede hacer un allanamiento sin orden judicial y cuando eso ocurre pues se generan unas reacciones gigantescas como las que se generaron en Colombia con un gobierno que chuzó a magistrados y que chuzó a la oposición ahora imagínese que por es no bueno nos estamos dando cuenta que ni siquiera fue nuestro propio Estado y que me están chuzando pues no sé a quién pero de manera generalizada mire eso no puede esconderse yo leí unas declaraciones de Eduardo Frey que no es precisamente la izquierda de América Latina perdón de 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 Piñeras de de presidente de Chile de presidente de Chile turísimas turísimas veamos el comunicado la cancillería de Colombia y ustedes me dicen qué opinan de ese comunicado muy tibio el gobierno nacional registra con preocupación la información de algunos medios de prensa internacionales sobre la existencia de un programa de recopilación no autorizada de datos y de interceptación de comunicaciones personales en Colombia adelantada por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América NSA por su sigla en inglés al rechazar los actos de espionaje y violatorios del derecho a la intimidad de las personas y de las convenciones internacionales en materia de telecomunicaciones Colombia solicitará al gobierno de los Estados Unidos de América por intermedio de su embajador en Colombia las explicaciones que correspondan José ¿a usted cómo le parece que los Estados Unidos chucen en Colombia y la cancillería diga pues yo veo eso con preocupación? Me parece una vergüenza creo que todos lo podemos constatar a ver yo lo que quisiera es que no solo el gobierno de los Estados Unidos sino también el gobierno colombiano nos expliquen por qué Colombia parece como uno de los países más chuzados y en esto es interesante ver que no solo se trataría de cuestiones políticas de la importancia pues de los temas que se manejan aquí sino de a quién por ejemplo le está comprando el Estado colombiano los hardware de encriptación de su información de Estado se las está comprando a la propia Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos que es la que nos está chuzando si se los está comprando a ella si tiene tanta cooperación y en eso está incluyendo un harakiri de su propia soberanía eso creo que amerita no solo un repudio no solo una vergüenza sino de más renuncia eso amerita un control político muy serio por supuesto y hay que hacerlo y estamos en la Comisión Segunda hay que alentarlo hay que motivarlo encargado de las relaciones internacionales del país pero lo que hay que decirle al gobierno colombiano es que deje su preocupación y se ocupe es decir que está despreocupada lo que debe es tomar acciones por supuesto lo que están diciendo es que está en el paso antes de tomar alguna decisión y alguna acción cuando lo lógico es que ante cualquier intervención del país que sea aquí Rangel para que no caigamos de nuevo en ese dilema de unos y otros puede ser el país vecino o puede ser Estados Unidos puede ser el país más pequeño la potencia quien se meta con la soberanía nacional se mete con la dignidad de cada colombiano y colombiana y eso no es tolerable entonces uno espera un gobierno con pantalones y sin rodilleras es lo mínimo ¿cómo ve usted lo del tema de Puma la plataforma y además aquí tiene al lado a alguien que estuvo detrás de la ley de inteligencia o sea ¿cómo se manejan los dos? ¿cómo se compensan los dos en el Congreso? ¿usted no fue ponente de ese momento? no, no, no yo no fui fue galán vamos a estar en esa comisión de seguimiento a todo el tema de inteligencia y contrainteligencia en el país a nombre de la oposición de Colombia un ejercicio democrático que me parece interesante y lo cierto es que con Puma hay una alerta gigantesca es un sistema tan robusto que puede interceptar 20 mil comunicaciones a la vez y yo digo ¿qué sistema robusto de justicia tenemos para permitir tantas órdenes judiciales para que eso sea legal en este país? en el entendido que quisieran hacer las cosas de manera legal y sin el antecedente este nefasto del DAS que chuzó a todo el mundo ¿sabe que a mí me preocupa más que Puma me preocupa que la gente no ha caído en cuenta cuando desmantelan el DAS envían a esos equipos de chuzadas a una cantidad de instituciones me preocupa saber que en este país no solo la fiscalía tiene funciones de policía judicial sino también la contraloría la procuraduría la superintendencia ¿cómo le han dado al gobierno anterior del expresidente Uribe por el tema de las chuzadas y aquí resulta que los Estados Unidos estarían chuzando en Colombia todo lo que quieran el tema de comunicaciones a nivel global lo que ha revelado y lo que dice la cancillería es estamos preocupados hay preocupación eso se entiende eso realmente se entiende pues a ver yo creo que obviamente que es condenable cualquier intromisión indebida de las autoridades sean del Estado Nacional o de cualquier otro Estado en la vida privada y en la intimidad de la gente eso en principio incluso creo que las Naciones Unidas debería ya tomar cartas en el asunto y legislar y hacer un acuerdo internacional sobre el control de ese tipo de métodos tecnológicos pero yo creo que eso hay que actualizarlo y hay que modernizarlo porque esas cosas se salen de las manos y de pronto esos tratados están absolutamente desactualizados dicho esto me parece que hay que tener en cuenta digamos como los hechos reales la realidad concreta nuestra es que el Estado colombiano tiene con el Estado norteamericano unos acuerdos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo y que como resultado de esos acuerdos de cooperación pues hay intercambios de información y hay la digamos la anuencia del Estado colombiano para que se hagan esas interceptaciones en la persecución del narcotráfico y del terrorismo las denuncias que ha hecho Globo a mi manera de ver son muy generales y lo que dicen por ejemplo es que a Brasil que tiene más interceptaciones que nosotros y México que tiene más que nosotros somos el tercero a Brasil lo interceptaban por asuntos comerciales a Venezuela por ejemplo por temas de petróleo de energéticos y a las FARC dice el informe de O Globo me atengo a eso por el tema del narcotráfico y de la persecución al terrorismo entonces yo creo que si el Estado debe solicitar y pedir exigir si se quiere exigir que haya más claridad sobre si se extralimitaron esas interceptaciones de su propósito original el problema de fondo es que todos los temas de comunicación de cables de fibra óptica están pasando por los Estados Unidos no importa si nos chuzan o no ellos son los dueños de la información hay un problema de soberanía comunicativa que Colombia y toda América Latina tienen que transformar y hay un tema más delicado perdónenme nosotros tenemos que rechazar cualquier tipo de chuzan quién dice quiénes son terroristas yo me recuerdo un debate que hicimos en la comisión primera del senado y un general de república sobre las chuzadas cuando todavía no se ha destapado toda esta locura nos dijo no nosotros nos hemos chuzado nosotros hemos barridos del espectro electromagnético se nos acabó el tiempo eso es lo que está haciendo Estados Unidos tira una red a ver a quién cojo es una locura quedan 5 segundos le doy la oportunidad que pueda usted en 5 segundos o 10 segundos dar su conclusión gobierno decente con los pantalones puestos sin rodilleras defendiendo la soberanía que es la dignidad de cada colombiano como siempre gracias por aceptar la invitación senador Velasco también gracias José Antequera gracias y Alfredo Rangel gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo hasta una próxima oportunidad gracias 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 Gracias.